Vamos a brindar por esta noche Salud ¿Hace cuánto que conoces a Lucía? Lo suficiente, maja Créeme, lo suficiente ¿Y por qué le dicen la doña? ¿Por qué es la doña? Es cierto que como dicen por ahí de que ama a toda mucha gente Pregúntaselo a ella a ver qué te dice Bueno, tú eres su amiga y yo soy tu nueva amiga tú tienes que contármelo Algunos han caído Sí Pero bueno, vamos a cambiar de tema Míralos ahí ¿Confías en tu esposo? Sí, por supuesto Creo que hace muy buenos negocios Pero dime una cosa ¿Por qué hay tanta seguridad en este rancho? No crees que es algo sospechoso ¿Será que andan detrás de ella para hacerle algo? No, no pienses eso, hombre Yo lo que creo es que es mejor que estemos así bien seguras, ¿no? Por supuesto Ante todo La seguridad Y dime algo Ella te cuenta a ti Los planes que tiene Sus grandes golpes que ha dado Lo que en realidad quiere hacer ¿No te ha dicho quién es su próxima víctima Quien quiere destronar? Ay, no Tanto como así, no Pero Sí sé sus ideas Sus cosas que ella tiene en mente No, obvio ¿Tú no? ¿No te ha dicho nada? ¿No te ha comentado nada? En realidad no es como que sea muy amiga de ella Yo la acabo de conocer Honestamente Pero Creo que Es una persona como Muy reservada Y siempre está como la defensiva Cuando la conocí estaba erizada Honestamente Me dio mucho que pensar Dale tiempo Eso va al principio Pero después Como que se suelta un poco más ella, ¿no? Como que se suelta un poquito más el pelo Eso es al principio Pura impresión Pero Te va a caer muy bien Ya verás Así será A mí me pasó contigo al principio ¿Conmigo? Sí Dije Hola Pero que se ha creído esta Y como me miraste Estás así Como No sé Como Sentiste esa envidia Yo tengo No No es envidia, cariño Yo tengo que cuidar a mi marido Imagínate Es un hombre tan poderoso Que cualquier mujer Quisiera estar con él Y tan bello Por supuesto Sí No sea celosa, Maja No sea celosa Un brindis por esta noche Que se repita Por supuesto, Maja Es que Esto se tiene que repetir Me has caído bien, ¿sabes? Estoy igual a mí No sea celosa No sea celosa No sea celosa